Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte, si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente, ya saben que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño Doña Francis que tiene una hernia en su parte genital por la situación que está en Guatemala lo han dejado programado para en enero del 2024 pero si se va a operar, tenemos el convivio navideño con los 100 niños del semillero Guatemala si vosotros queréis echar una mano, si vosotros queréis ayudar podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema y envían ayuda, a mi nombre no vale y ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas la gran traición a Kaylee de su hermana hablando y dejándola en mal la quinta y última parte aquí el audio, con esto damos ya por finiquitado la gran traición vale, yo ya no voy a discutir más, ya aclaré que a mi no se me enviaron los audios si quieren seguir creyendo que sí, pues crean lo que les dé la gana, vale yo creo que la inteligencia, el cerebro hay que usarlo, no hay que andarlo de adorno, lo aclaro, vale porque ya me he cansado de explicar y creo que el que quiere entender que entiende y el que no, pues me da igual, vale y ya he dicho por activa y por pasiva que yo no como de YouTube, vale a diferencia de los que atacan, vale para hablar hay que tener memoria y hay que saber bien, verdad el trasfondo de las cosas y tampoco tengo nada en contra de Chaca ni nada simplemente no me gusta la hipocresía no me gusta la mediocridad así que no me voy a extender más y les dejo los últimos audios a continuación pues la verdad es que yo le voy a decir la realidad el que le da comida es Don Roberto, no es ella ella ni siquiera lava ropa ella no cocina nada ella paga lavado todo, ¿por qué? porque como dirá, bueno me están ayudando dinero pues yo voy a pagar sirvienta y pues miren yo gracias a Dios, yo estoy aquí con mi suegra yo hago mis oficios pues la verdad es que cada decisión de cada persona, verdad usted la verdad es que Don Roberto le hace comida a los niños por eso están un poquito gordos, verdad si no fuera por Don Roberto los niños estuvieran bien sequitos pero igual a mí no me importa nada la vida de ella, verdad pero yo me pongo muy triste por Don Roberto y los niños pero cada quien tiene su decisión no porque en los videos se miran que ella apoya mucho a Kervin pero la verdad es mentira ella más bien lo pone mal con las personas hasta Wilder pero allá hay un gran Dios que todo lo va a pagar ella ella y Wilder, verdad porque la verdad es que ella es su hermana y ya veo que ella lo ha puesto en mal muchas veces y ella no tiene que hacer así ni él ni ella, verdad entre los dos se tienen que ayudar así que habéis escuchado ya los últimos audios y todos dicen Mario pero por qué los subes hoy si esos audios son antiguos porque yo no tenía la actualización porque si esos audios me los hubieran enviado a mí hace tiempo yo los hubiera publicado pero como Chaka a mí no me envió esos audios y yo no le hice ninguna promesa entonces yo con ella no tengo ninguna promesa que a ella le hayan dicho que se tiene que hacer la víctima y todo eso es problema de ella ella misma está cayendo en sus mentiras porque hasta el momento no ha mostrado ninguna prueba todo ha sido hablar, hablar, hablar pero no ha mostrado ninguna prueba porque supuestamente dice que tenía audios míos donde yo le decía que le iba a dar terreno y todo eso ¿dónde están los audios? ¿dónde están esos audios? ¿dónde yo le prometo? ¿dónde yo le digo esto? es que no existe pero todavía hay gente incrédula que cree eso madre mía digo yo cuán fácil es engañar a las personas en YouTube solo se ponen a llorar y hacerse las víctimas y hablar y hablar y hablar y ahí van los borreguitos que creen cuánta ignorancia hay de verdad cuánta ignorancia hay y la gente diciendo Mario pero ella es una menor de edad sí, pero es madre y ella es una mujer hecha y derecha porque ella dio a luz y segundo es un personaje público porque ella misma lo reconoce y ha hecho público y ha ventilado incluso hasta ha puesto allí ha hecho un video donde dicen dicen que la niña se parece a Magui que no sé qué madre mía para no querer entrar al trapo bien que entran ¿verdad? así que ¿qué van a demandar? se están vendiendo toda su vida se están contando todas sus miserias al final y al cabo ¿qué les va a decir un juez? se va a reír de vosotros que dicen demanda demanda sí, demanda de qué ¿de qué? ¿de qué? principalmente a mí me pasaron los audios lo que he hecho es hacerlos públicos y ya está pero como muchos de vosotros no entendéis o no lográis entender todo esto porque es que al final esto a ustedes se les hace muy difícil y yo lo entiendo ¿por qué? porque como ustedes quieren que uno haga las cosas como a ustedes les da la gana pero no yo me manejo solo me manejo solo o sea que yo tomo mis decisiones y yo soy muy autocrítico conmigo pero también soy muy leal y muy sincero porque yo primero le mandé los audios a Kaylee y lo he dicho por activa y por pasiva ¿vale? yo ya en eso tengo mi conciencia limpia que las cosas las pude haber hecho mejor posiblemente sí y no lo discuto pero yo hubiera parado todo esto ¿sabéis por qué? si ya hubiera Chaka hubiera hecho un video hubiera pedido perdón y no hubiera tirado mierda porque toda la mierda me la tiró a mí toda la culpa me la tiró a mí y ella se lavó las manos no querida yo no tengo culpa de que tú te vayas de la lengua con otras personas yo no tengo culpa que tú apuñales a tu hermana yo no tengo culpa que hayan personas que te aplaudan a esas personas que te aplauden te voy a dar un consejo Chaka no te quieren porque las personas que te quieren te hacen ver la verdad y la realidad a mí no me sirven los suscriptores que solo me dan palmaditas y no me hacen ver mis errores porque esas personas que no te hacen ver tus errores son madres y yo creo que así como te aplauden esas sinvergüenzadas así se las aplaudirán a sus hijos y no me extrañaría que el día de mañana esos hijos sean unos mentirosos y anden buscando siempre dañar a las personas porque si como padres y madres están aplaudiendo que una joven apuñale a su hermana diciendo no es que como está joven pueden equivocarse no se equivoquen no se equivoquen por eso es que hay muchos jóvenes mayores de edad en las cárceles porque sus madres decían no es una pequeña mentira no pasa nada una mentira piadosa y de mentira en mentira piadosa se ha convertido en un gran cizañoso y un gran mentiroso o decir no solo se robó un dulce claro así empezó robando dulce ya cuando fue mayor de edad fue a robar supermercados y que pasó está en la cárcel no si miren esa pistolita es de es de juguete no pasa nada que nos apunte solo está jugando claro y cuando es mayor de edad ya ha matado a 20 personas y ahora está en la cárcel no se hay sinvergüenzas de apoyar lo que no se puede apoyar vale a la gente hay que hacerle ver cuando ha hecho las cosas mal yo prefiero caer mal pero que me digan la verdad a caer bien y que solo me estén aplaudiendo y dando palmitas en la espalda porque al final y al cabo yo soy imperfecto y tengo miles de defectos pero algo que no tengo es que yo no soy mentiroso y tampoco soy traidor vale tampoco soy traidor ¿sabes por qué? porque yo nunca hice ningún pacto ni ninguna promesa con Chaka porque yo nunca hablé con Chaka de Kaylee ni nunca le pedí audios ni nunca le prometí nada pero como vosotros no queréis entender pues a mí me da absolutamente igual ya lo que penséis vale llegados a este punto y cuando he ido en el psicólogo y me ha dicho el psicólogo tú ¿quién te da de comer? tu trabajo correcto entonces preocúpate por lo que piense tu jefe no por lo que piensen las otras personas porque al final y al cabo la gente te va a criticar hagas las cosas bien hagas las cosas mal siempre van a haber críticas y es verdad y es verdad hubiera subido los mensajes antes o después siempre hubieran criticado ¿por qué? porque la otra iba a salir llorando a desmentir y a decir esto y lo otro pero como yo siempre digo el tiempo pone a cada persona en su lugar a mí no me va a pasar nada malo porque no he hecho nada malo simplemente he contado una verdad una realidad si los ángeles hubieran sido falsos si yo me hubiera inventado una mentira entonces ahí claro diría el karma existe y me las va a cobrar pero como he contado una verdad yo tengo mi conciencia tranquila tengo mi conciencia limpia a comparación de muchos de vosotros que estáis dando palmitas a la muchachita para que siga siendo lo que es en la vida hay que tener autocrítica yo soy el primero que la tengo y cuando cometo un error yo pido perdón porque a mí los anillos no se me caen muchas veces he pedido perdón y ya está y no pasa nada aprendan a usar el cerebro y no aplaudan todas las envergonzadas porque al final esos menores que ustedes dicen se convierten en delincuentes potenciales que quieren lo fácil como ven que llorar soluciona todo entonces quieren lo fácil pero en un juicio lloran hasta los criminales pero los jueces no se conmueven con las lágrimas ¿por qué? porque los jueces los que buscan y piden son pruebas así que no me enredo más hagan lo que les dé la gana piensen lo que les dé la gana sean felices ataquen o no ataquen a mí me da igual oye a mí me da igual se pueden ir del dedito me da igual ¿vale? porque yo paso vuestros comentarios gracias a Dios hay una opción de YouTube donde se eliminan los comentarios pues gracias a Dios así me quita el tiempo de estar leyendo vuestras mediocridades y atacando atacando y así me quita YouTube el tiempo gracias a Dios ¿verdad? porque tiempo es lo que necesito ¿verdad? porque no paso tocándome yo estudio y trabajo ¿vale? estudio y trabajo a ver a ver así que nada cuídense y suscríbanse